Gracias, porque la verdad que pasamos un momento muy duro. Bienvenida, este es el show. Hola, Gladys. Hola, chicos, ¿cómo estás? Un tímido. Vamos a parar, va. Un tímido. Vamos a parar. Vamos, vamos. Vamos, Gladys. La mitad, pero la mitad no. ¿Cómo estás, Gladys? Y acá bien, un poco mejor, un poco más tranquila. Nada, porque dije, me pude desahogar con la persona que está ensañadísima conmigo, que es el señor Ángel de Brito. ¿Qué le dijiste? Lo vamos a ver mañana en showmatch. Porque Marcelo quiso unirnos, quiso poner un manto de piedad, quiso hacer que nos amigáramos. Y yo le dije, encantada, si el señor tiene la dignidad de pedirme disculpas por lo que me dijo chorra, me dijo superestrella. Hizo un programa todo enterito de mí. Entonces dije, sí, si él me pide disculpas, ella fue encantadísima, porque yo no odio a nadie, gracias a Dios. A ver, pero ¿qué fue lo que más te odió de lo que dijo? Yo no tuve la oportunidad de ver el programa. Sí, entiendo, pero quiero cerrar lo que le estaba contando. Él no quiso a Ángel de Brito, no quiso amigarse conmigo, no, ni pedir perdón, ni amigarse, ni darme un beso. Yo le dije, yo encantada. Y él dijo que no, bueno, y ahí se terminó todo. ¿Qué fue lo que te molestó? Todo comenzó ahí, en realidad, porque fue mucho más largo. Contá lo de los maquillajes. ¿Qué pasó? ¡Lo salvaron a mi hijo! No cuente, no cuente, no cuente, chico, no cuente, no van a matar. No, 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 por favor. No cuente, lo salvaron. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos! Bueno, aparte de estas cosas en un programa. Sana, 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 sana. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Allá veremos qué pasa. Una visión, fue una visión. Una visión, hay que ver, ¿eh? Hay que ver, hay que ver. Bueno, mejor mañana lo vemos y no están así. Se equivocó. Por ahí se equivocó. Por ahí se equivocó la bomba. A lo mejor fue al teléfono y no se dio cuenta. No, no, es mi deseo, mi deseo. Ah, está bien, ok. Sacar el monitor, apagar el monitor. Escuchame, Gladys. Después pasó por todos los estados, Gladys, de que salió, que realmente salió triste. De California. Un poco, un poco. Le molestó mucho que Muscari hizo un comentario en el programa Muscari acerca de ella y se enojó muchísimo. Estaba contando que te enojaste con Muscari por el comentario, porque sentís que te utilizan para sus previas. Sí, digamos, no, no me enojé, porque Muscari todo bien, lo quiero mucho, pero de repente que yo lo tome como una broma y después lo hable en serio, le llegue a Marcelo con... No contemos lo que pasa. Bueno. Espera, vamos para agradecerlo, porque contamos, pero no contamos. Vamos de a poco, chicos, vamos de a poco. Contame bien lo que pasó con Ángel con el tema del robo en el supermercado de los maquillajes. Vamos por partes. No lo que pasó hoy, sino lo que pasó en el programa de Los Ángeles de la mañana. Va a tener que pedir disculpas públicamente o va a tener... Exacto, retractarse de todo lo que dijo de mí y además le voy a enviar una carta de documento y voy a iniciarle acciones legales porque son calumnias e injurias. Ay, es gravísimo y marco mi trabajo. Todo esto porque en Los Ángeles de la mañana se tocó un tema de un supuesto robo de hace tres años atrás, una persona que salió a denunciar y a decir que hace tres años atrás vos en Tucumán habías tenido un episodio confuso con unos cosméticos. ¿Es eso? De eso, de eso va a tener que retractarse él y la panelista que tiene que es, ¿cómo se llama? Andrea Tawada. ¿Pero eso pasó, no, Bomba? ¿Pasó eso de los cosméticos? No, chicos, me extraña la pregunta. De ninguna manera. No, no existió. Yo me dedico a cantar, a trabajar. Pero hubo un incidente. Me compro los maquillajes que me encantan. Jamás. Pero el incidente no existió de... ¿Por qué no...? Pero ¿por qué la persona que habla, que no sé quién es... Es una empleada, dice... O sea, no dices, yo me llamo tanto... ¿Por qué no recordar que te haya ocurrido un episodio de esas características? Claro, algo parecido. O sea, ¿qué te ha pasado hace tres años? Si no pasó algo similar. ¿O te peleaste con alguna...? Esperá, 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 te responde una. ¿Cómo, cómo? Es gracioso. Pero gracioso y a la vez doloroso. Ah. Es muy doloroso, me duele mucho que se haga esto. Yo entiendo el jugar, entiendo el ir y vuelta. Ahora lo estoy entendiendo, ahora. Porque realmente a mí me afecta todo, todo lo que venga en contra, toda la negatividad o todas las cosas feas que se puedan decir, me afectan. Por eso es que me defiendo. Yo no ando peleándome por la vida con la gente. Y no recordar si por ahí te peleaste con alguna empleada de algún lugar donde vendían cosméticos. ¿No recordás eso? A lo mejor... Es que yo no ando peleándome por la vida, amor. Para endilgarte este hecho. Y tal vez, qué sé yo, capaz que es la novia de algún ex mío, me tiene bronca. No, lo que decía. Capaz que llamó ella y dijo no la quiere en Tucumán. Es todo probable. O la ex, claro. O la ex de tu ex. La ex de tu ex. Igual es la ex de tu ex. Mirá, yo estuve de novia con un psicólogo, estuve de novia con un chico que hoy es cantante también y que el otro día me enteré que dijo me voy a casar, tomá a Gladys. Nada que ver, digamos. Pero pará, pregunto, porque vos tiraste algo que la dejamos pasar y te quiero preguntar porque lo dejaste así nomás. Vos recién dijiste, ya que una mujer aparece y dice que robe, ¿por qué no da la cara a la mujer y dice quién es? ¿Por qué está diciendo entonces que esa mujer no existe, que la información está inventada? Y para mí sí. No, no, porque lo que dijo Andrea Tabuada es que no puede dar la fuente porque es una persona que trabaja en un lugar y que la pueden echar. ¿Y por qué le van a echar? Está defendiéndole al lugar donde yo le robé. Pero, por eso, vos decís que la información está inventada por Tabuada. Mi amor, a ver, no sé con qué términos utilizar en esto. Sé que se equivocaron y van a pagar por eso. Nada más, porque a mí me arruina, me arruina completamente en mi trabajo, que es la música. Yo soy cantante y a mí me perjudican. O sea, que tenés la decisión tomada y le mandás carta a documento a Ángel de Brito. ¿Cómo, mi amor? Tenés la decisión tomada, digo, y le mandás carta a documento a Ángel. Y más con lo que pasó y que lo van a ver mañana. Muchísimo más, porque es una persona mala, muy mala, muy mala. Aparte, agregó, Gladys, agregaron que no te querían en Tucumán, que la mujer dijo que no sos tan querida en Tucumán. Eso me parece que también te habrá molestado. No les suena raro. ¿Y qué onda si yo le pago a alguien mañana para que diga que vos, José, que te amo, ¿no? Esto es en sonde que te estoy dando una comparación. Sí, sí, está claro. Te adoro, José, te respeto. Que es hipotético caso. Me hiciste mil, mil cámaras para Marcelo. Sí, sí. Te amo, mi amor. No hace falta que lo aclares, gracias. pero te digo un hipotético caso. Mañana se ve una chica, nos muestra el rostro y dice, sí, a mí me hundía José María y me saqué a pedir una foto, me metió de los peros la auto de él y me violó. ¿Qué onda? Una que ni se le ve la carne. ¿Qué pasa? Yo quiero preguntarle a Marianita Nara un segundo. La información que le llegan de Atabuada es un mensaje y lo largan al aire. ¿Cómo se chequea la información? ¿Qué es lo que siempre pregunto? A uno le llega una información, un periodista, ¿qué es lo que se chequea? Hasta donde yo sé, le llegó desde dos o tres partes distintas de Tucumán con la misma versión. Entonces, bueno, luego se hizo el programa de Ángel. ¿Pero que Tucumán tiene el teléfono de Atabuada? Pregunto, ¿eh? No, no, no. La empresa del supermercado tiene el teléfono de Atabuada porque me caigo hasta redondo. Fue con las redes sociales. Fue con las redes sociales que no me culpen, ¿no? ¿Por qué no me denunciaron cuando yo rodé? Cuando yo afané, ¿por qué no me denunciaron ahí? No entiendo. Claro. ¿No se dan cuenta que salen cosas hoy cuando yo estoy en este programa maravilloso donde tendría que estar divirtiéndome y no puedo por toda la gente malvada que hay? ¿Y eso por qué te pasa? Eso yo lo... Lo trataba de reflexionar Porque está al lado de Marcelo. Porque está al lado de Marcelo. Está al lado de él. Está en esta pista. Provoca una envidia tan increíble que nunca la soñé. Pero no le pasa a todos. Jamás por eso acepté esto. Y bueno, porque yo soy molesta, me defiendo. Y porque contesta. Tengo esa forma de ser. Porque contesta, porque defiendo a mi hijo. Pero, por ejemplo, lo que dijiste el otro día en el recital, ¿no? Cuando arengabas a tu público... No, Marcelita, no arengabas. Yo te explico, Marce. Te quiero... Te aprecio, Marcela Coronel. Te conozco hace muchos años. Y te cuento para que vos también sepas cómo es. Mis shows son prácticamente stand-up. Yo canto, pero más hablo que canto. Y esto se puede corroborar. No es que yo lo diga y... por zafar de algo. No, no, no. Yo voy al frente con todo y me hago cargo de todo lo que digo. Eso existió, yo lo dije, pero fue entre... O sea, yo siempre hablo de algo con mi público. Che, no me pinté la uña, chica, porque hoy estuve haciendo un guiso y me despinté y hoy vine a cantar así. Una tirapia. O digo, por ejemplo, han visto que el desgraciado de Ariel se casó con otra. Qué hijo de... Y se mueren de risa. Y todo digo, y esto salió así. Como estoy yo en el bailando, ¿por qué no voy a aprovechar este momento? Y han visto que la mica me quiere, porque se pasa el video, bueno, hasta donde se quiere. Han visto que me mandó todo para que... Yo voy a... Vamos a ir en dos colectivos y vamos a ir a hacer la caga. O sea, un término que se utiliza en Tucumán. Sí, es gracioso. Un término que se utiliza de te voy a hacer caga. Portate bien porque te voy a hacer caga. Es gracioso. Sí, sí, sí. Vario en muchos lugares del interior se utiliza en Tucumán. Así la vamos y la hacemos caga a la mica esa que me maltata porque ustedes me tienen que... Y yo me reí después que terminé de decir esa frase. Me reí, jajaja. Bueno, chicos, ¿qué tema sigue, maestro? Pero, ¿qué te hubiera pasado a vos si mica hubiese arengado o hubiese hecho ese mismo chiste? Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya arengó, ya pasó de todo. Si lo hiciera en ese contexto, no me pasaría nada. No te hubiese molestado, Gladys, no te hubiese dolido que ella dice vamos a contratar un micro y vamos a hacerla cagar a Gladys. Y se ríe después y se ríe y la gente apla y se ríe. No, nada. No te hubiese molestado, decime la verdad. No, me daría cuenta que es en un tren de su mundo. Yo, conocéndote un poquito, te hubieses enojado, Gladys, te hubieses enojado. No, te juro que no, José. No, no. No porque, escuchá, no porque uno se da cuenta cuando viene con maldad y eso es clarísimo. Yo quiero, me gustaría que algunos de ustedes cuando tengan tiempo vean mis shows como son. Siempre hablo, lo mando a la... Pero mirálo, vos estarías el que se vino a casar de vuelta, encima se quería casar el mismo día que se casó conmigo, parece que no se acordaba cuando se había casado conmigo y se quería casar el 4 de julio y la gente se muere de la risa y fue eso. Textualmente encima yo me río. Claro, porque estás él bailando, eso está claro, le pasa a vos, le pasa al Diffy, le pasa al Polaco. Hay muchas cosas que denuncias que han sido el Polaco que si no estaban él bailando también pasaban sin perdonidoria. Al estar él bailando pasa eso. Ahora seguimos, Gladys, esperanos un segundito, Nara, por favor, vamos a acomodar el lugar. Sí, tenemos un pequeño problema técnico, ahora volvemos, ahora volvemos porque está interesante la charla con Gladys que claro, no se calla nada. No, va al frente de Gladys. Y esos son los motivos que no se calla nada.